La colegiación veterinaria está más cerca, los legisladores avanzan en el tratamiento del proyecto de ley que se encuentra en el ámbito parlamentario. En su primera sesión de este año, la Comisión de Ganadería de Diputados comenzó con una gira de consultas con agentes del sector agropecuario con el propósito de tomar posición al respecto. En representación del grupo de legisladores, el diputado Yerú Pardiñas señaló que se trata de una iniciativa que a priori cuenta con el respaldo de la Comisión de Trabajo Legislativo. En ese sentido, señaló que sería importante contar con una profesión veterinaria colegiada de forma de no estar en desventaja respecto a sus pares de la región. Antes de escuchar al diputado Yerú Pardiñas, la recordamos que pocos días después que finalice la próxima expomerilla, volveremos a poner en el aire nuestro ciclo, el agro en el Parlamento, donde seguimos muy de cerca todo lo que acontece a nivel legislativo y que tiene que ver con el agro nacional. Ahora sí vamos a estas declaraciones del diputado Yerú Pardiñas acerca de la colegiación de la profesión veterinaria, tema que se trata precisamente a nivel parlamentario. Se inició la legislatura el primero de marzo en virtud de las diferentes convocatorias del plenario y la fijación del periodo de sesiones. Fue ayer la primera reunión de la Comisión de Ganadería, comisión que pasamos a integrar este año en sustitución del compañero Armesto Oledo, quien ustedes se han entrevistado en varias oportunidades. Y sí, en el día de ayer recibimos una delegación del colegio veterinario, allí también acompañados por importantes referentes de la profesión, como el doctor Casabolascoaga, como el doctor Ugarte y el decano de la propia facultad veterinaria, el doctor Cabestani, y donde se estuvo intercambiando sobre lo que ya tiene media sanción, que es el proyecto de colegiación, la creación del colegio veterinario. Este proyecto que tiene que ver con la regulación de la profesión veterinaria, es lo que habilitaría justamente a tener un mayor registro, identificación y normas que rijan para el conjunto de los doctores veterinarios. Aspecto este que viene siendo relevado por todos los colegios en cada uno de los departamentos, la gremial médica veterinaria en cada uno de los departamentos, y que también tiene el sustento de que es parte de las normas que tenemos que avanzar en el marco de la integración, para poder justamente en el marco de la integración regional, donde el flujo de técnicos y de fuerzas de trabajo está acordado libremente entre los estados, tener normas referenciales para que los que ingresen a trabajar en las distintas profesiones tienen un marco de regulación respetado y que sea por ley, como es en este caso. Por lo cual estamos realmente próximos a que pueda esto transformarse en una ley y de esta manera garantizar al país normas que sigan siendo elementos de apoyo para el desarrollo de la agropecuaria, de la generación de los controles y de una profesión vinculada fuertemente a prevenir lo que es, digamos, no solamente la práctica desleal, sino fundamentalmente con ética profesional, porque tiene un conjunto artículo vinculado a la ética en el ejercicio de la profesión y también garantizar lo que son desafíos importantes para el Uruguay, que es la inocuidad y la garantía de certificado de calidad en los productos animales. Entonces, en ese sentido, fue bien interesante e importante esta primera instancia.